Televidentes de CNC Valladupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy martes 29 de junio. Aquí en el municipio de Agustín Codazzi, inició la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 18 años con la aplicación de la dosis de la vacuna de Janssen de Johnson & Johnson. Las vacunas que se van a aplicar o que nos asignaron fueron 6.950, las cuales tenemos pronosticado aplicarlas en cinco días aproximadamente, tenemos habilitados 17 puntos que están dispersos en todo el municipio en cinco puestos. La Fiscalía solicitó los audios de las sesiones del Consejo Municipal de Valladupar, especialmente aquellas en las que se dio un supuesto saboteo para impedir la elección de la mesa directiva de la corporación correspondiente al periodo 2022. Hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación que sean investigados los presuntos delitos informáticos que se han venido presentando en las sesiones virtuales del Consejo de Valladupar. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, otorgó un reconocimiento a la Alcaldía de la Jagua de Ibirico por apoyar y fomentar la permanencia de los jóvenes en educación superior pública del país. La Administración Municipal del Pueblo Primero ha entregado 1.073 becas y subsidios académicos a personas de escasos recursos. Un sentido homenaje rindió el Comando de Departamento de Policía Cesar a los tres policías que fueron asesinados a bala en el municipio de Pailitas, los cuales fueron identificados como Jader Javier Martínez López, de 30 años, Hernando Rafael Mercado Figueroa, de 37, y Leonardo Vadillo Hernández, de 38 años. Ellos fueron trasladados a sus tierras natales para ser sepultados. En un exclusivo sector de la capital del Cesar, fue capturado en las últimas horas José Ramiro Cárdenas, conocido en el mundo criminal como Aliastiti, a quien le figura una orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico. De acuerdo a las autoridades, el mismo cabecilla del clan Iguarán es uno de los principales narcotraficantes en los departamentos del Cesar y La Guajira. Un menor de 14 años perdió la vida luego de haber caído de un árbol de mamón en hecho sucedido en el municipio de Codaz y Cesar. El niño se fue a coger mamones a un árbol y se subió hasta el copito y se le partió una rama, cayó sobre una tabla y lamentablemente el golpe fue muy fuerte en la cabeza. Se sufrió un trauma clanoesofálico fuerte. Cuando llegó al hospital de Agustín Codazzi, pues ya iba muy inconsciente. Lo remitieron de inmediato para acá y ya llegó sin signos vitales. Un hombre identificado como Ricardo Grimaldo León, de 42 años, de ocupación agricultor, falleció en un centro asistencial en Valledupar luego de haberle caído una rama encima cuando intentaba salvar a su hija, en hecho sucedido en jurisdicción del municipio de Pelaya, Cesar. Él estaba en la finca, se desprendió la rama y él por salvar la bebé de él, entonces se metió y el árbol le cayó a él. Lo trasladamos de la finca a Pelaya y de allá acá, pero no, no aguantó porque le afectó todo lo que es hueso de columna, vertebral y el cerebro y de eso falleció esta madrugada. Dos enfermeras que se dirigían hacia el municipio de La Paz en una motocicleta se accidentaron luego de haber perdido el control y chocar contra un caballo que estaba en la vía. Las afectadas fueron llevadas a diferentes centros asistenciales de Valledupar en donde se encuentran estables. El antioqueño Juan Felipe Meriño Osorio es el nuevo director técnico del Valledupar Fútbol Club. El antioqueño de 45 años trabajó con el Atlético Nacional, Alianza Petrolera y el Fútbol Club Dallas de los Estados Unidos.